A ver, ¿saben qué? Aquí es mejor usar al negro ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pero no ahí! ¡Pero no ahí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un mod de Among Us en Sonic Mania Y bueno, pues por lo regular en Among Us suelen jugar en la nave, ¿no? En la nave, así es Pero esta vez, esta vez la nave se ha estrellado y hemos caído en el mundo de Sonic Hemos caído en el mundo de Sonic y tenemos que comprobar quién es el impostor para acabar con él Destruirlo y así poder hacer justicia y regresar a la nave y repararla también Bueno, no la vamos a reparar, pero bueno, ese será el objetivo Así que vamos a jugar el Encore Mode primero Ahora vamos a darle en un New y vamos a ver la cinemática ¡Venga! ¡Qué bonitos los pequeñines! ¡Y ahí está el azulito! ¡Somos nosotros! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, venga! ¡Estamos en Angel Island! ¡Hemos caído en Angel Island! ¡Hemos caído en Angel Island! ¡Y ahora tenemos que averiguar la forma de escapar! ¡Miren las pequeñines como corren! ¡Ay, miren los pequeñines! ¡Qué bonitos! ¡Corran, pequeñines! ¡Corran! ¡Sálvense! ¡Tienen que volver a la nave! ¿Ya había algo? No lo sé, pero... No importa, vamos ¡Wow! ¡Vamos! Tenemos que encontrar a nuestros demás compañeros Y tenemos que... Que... Encontrar al traidor Al impostor Al que nos ha saboteado la nave ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ay! ¡Sonic! Me he convertido en Sonic así de repente Es que bueno, el mod todavía está en progreso Eh... No está terminado Así que puede que vean algunos errores ¡Wow! ¡Nuestros compañeros! Hay que liberarlos ¡Amarillo y negro! ¡Amarillo y negro! Los he encontrado El traidor El impostor los ha encerrado aquí Y hay que liberarlos Bueno, ya los hemos liberado Bueno, pues yo creo que voy a ir por... ¡Amarillo! ¡Venga, amarillo! Porque podemos volar con él Si con la W nos cambiamos Ya lo sé ¡Wow! ¡Oh no! El negro ha sido capturado por los robots Por los robots el impostor Y tendremos que encontrarlo ¡Vamos! ¡Venga! Vamos a cambiar al amarillo Vamos a utilizar su habilidad Que no sé cómo se utiliza ¡Bien! Siempre he sido muy malo para esto A ver ¡Wow! ¡Wow! Soy muy malo ¡Wow! ¡Wow! ¡No puedo! ¡No puedo! A ver Necesito vuelo Necesito velocidad ¡Wow! ¡Wow! Ok ¡Wow! Está muy, muy difícil ¡Ah! ¡Wow! Ok, lo he logrado Lo he logrado Muy bien ¡Vámonos! ¡Vámonos, azul! ¡Oh no! Ahí está El impostor está dentro de uno de esos robots Uno de esos robots Es controlado por el impostor Y hay que destruirlo ¡Venga! ¡Venga! Ya estamos en Green Hill Zone Ahora tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrar al impostor ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Au! A ver, quiero ir por esa cosa ¡Wui! ¡Wow! ¡Ya estoy controlándolo! Ya estoy aprendiendo a jugar como profesional con esta cosa ¡Oh no nos podemos ir por abajo porque no somos Mighty! ¡Vamos! ¡Adiósito! ¡Ve, amigo! ¡Au! ¡Vuelve a la nave! ¡Vuelvan todos a la nave! ¡Hay que liberar a todos nuestros mini compañeros! ¡Vamos, mi compañero! ¡Venga! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Wui! ¡Ay no! ¡No lo puedo hacer después de rebotar! ¡Wow! ¡Wow! No, para el otro lado Para el otro lado Parezco un pececito cuando hago eso ¿Por qué me veo así? No sé, la verdad No sé de dónde sea ese sprite ¡Nope! ¡Nope! Muy bien, pero qué habilidad Miren, pero qué habilidad Ahora vamos a cambiar a negro Bueno, lo tenemos Lo hemos conseguido Ya podemos utilizar a negro Y vamos a cambiar ¡Ajá! ¡Ay! ¡Vieron, vieron cómo se pone de rodillas! ¡Wow! ¡Rayos! Bueno, ahora vamos a ver ¿Cómo se pone de rodillas? Miren, miren Se ve muy chistoso Bueno, vamos Ok Venga ya, venga ya Y... ¡Guapa! ¡Wow! ¡Au! ¡Wow! Muy bien, muy bien ¡Wow! ¡No! Quería caer ahí Bueno, al menos no nos hemos caído Hasta abajo Hay que seguir No debemos De rendirnos Hasta encontrar Al impostor ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Adiósito! ¡Adiósito! Me da muchas risas Ese sprite Que parece como Si fuera una flecha No sé por qué Parece como una flecha ¡Wii! ¡Wii! ¡Oh, rayos! Lo interrumpí ¡Vámonos, azul! ¡Vámonos! ¡Venga! ¿Y qué pasa aquí? Aquí viene el boss Tiene un boss Muy bien, ok Muy bien ¿Lo bueno? Es que... ¡Au! Se supone que soy inmune A las púas ¿Por qué? Debería ser inmune A las púas ¡Oh, muy buena! ¡Azul, muy buena! Y miren La pose de victoria ¡Ja, ja, ja! Está genial Está súper genial ¡Vámonos! ¡Al acto dos! Y al finalizar A ver si podemos encontrar Al impostor ¡Woohoo! ¡Venga, venga! ¡Adiós, amiguito! ¡Tienes tener una vida libre! ¡Wii! ¡Se libre! Y vuelve a la nave Para que puedas regresar A tu planeta ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡No! ¡Yo quería llegar allá! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¿Cómo osas interrumpir Mi velocidad? ¡Soy inmune! ¡Se supone que soy inmune! ¡Se supone! ¡Se supone! ¿Ahora cómo va a funcionar esto? ¡Esto no funciona! ¡No funciona! ¡El doble salto no funciona Con negro! Con Mighty ¿Por qué? Porque si presiona Doble salto Hace el rebote A ver ¿Y si me cambio? ¡Oh, qué bien! Lo puedo conservar Muy bien ¡Wii! A ver, no Para arriba ¡Wii! ¡Woohoo! 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 ¿Pero qué? ¡Pero! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! A ver Ahora quiero llegar allá arriba No, ok No, mejor no Mejor no ¡Oh! 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 ¡Nope! No quiero hacer este ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡De vuelta! No quiero hacerlo La verdad No quiero hacerlo Vamos a seguir por Green Hill Zone Porque tenemos que encontrar A nuestros compañeros de la nave Para salvarlos De ser robotizados Por el impostor Y por Robotnik ¡Woohoo! ¡No! ¡No! ¡Mi escudo! ¡No! ¡Mi escudo eléctrico! ¡No! ¡Mi escudo! A ver Para arriba Para arriba ¡Wii! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y esto? ¡Ahí está Zegman! ¡Tú y el impostor Van a pagar! Seguramente Están haciendo planes Para Para detenernos A ver A ver ¿Saben qué? Aquí es mejor Usar al negro ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pero no ahí! ¡Pero no ahí! ¡Oh! ¡Oh! Por favor ¡No! 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 Lo bueno es que Mighty Es inmune ¿Ven? ¿Ven? Mighty O el color negro Es inmune Es inmune Ok Ahora ¡Ay! ¡No! 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 Venga Vamos Ya está Hemos completado El acto 2 De Green Hill Zone Ahora vamos a ver Quienes están Con el impostor Y hemos liberado Nuestros amiguitos ¡Woohoo! Nuestros amiguitos adorables Vamos Vamos Azul ¿Pero qué? Robotnik El café es el impostor Es el que tiene el báculo Robotnik está con ellos Muy mal Robotnik Muy mal Vamos a tener que pararte Ajá Pero esto será para otro video Porque ya hemos llegado A nuestro tiempo límite Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor denle like Compártalo Y suscríbanse gente No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente Súper, ultra, mega genial Que deja su like Comenta y comparte Todos mis videos Que están apareciendo en batalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Y nos vemos en el video Y nos vemos en el video No olviden de ver Gracias.